Cuba reportó hoy 9907 nuevos casos de COVID-19, cifra que evidencia la situación epidemiológica desfavorable de la nación. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán, lamentó el fallecimiento de 92 personas. Pinar del Río, Cienfuegos y La Habana son los territorios con mayor número de contagios en la jornada. En las terapias intensivas se atienden a 478 pacientes, 134 críticos y 344 graves. Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de cuidar los grupos más vulnerables a la enfermedad.